Movimiento de manos, cinturón marrón, defensa alta, baja canto en círculo simultáneo izquierdo, defensa alta, baja canto en círculo simultáneo derecho, golpe de codo horizontal izquierdo, golpe de codo horizontal derecho, defensa media canto reverso izquierdo, defensa media canto reverso derecho, golpe de codo ascendente izquierdo, golpe de codo ascendente derecho, contando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sin contar, señor, defensa. Teo! ¡Aye! ¡Ven! ¡Señor! ¡Aye!